Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Noticius, para los que no me conocen Y si chicos, Dante, tema nuevo, de su álbum Horizonte, en este caso distinto Así que nada, ya mismo comenzamos con este vídeo Sé que siempre fui distinto, pero nunca pensé en ello No nací para ser un chaval normal, eso lo sé yo Yo nací para erizar el vello, ese fue mi sueño Y hoy soy un escalofrío que va del coxis al cuello Todo aquello que he dejado atrás, hecho que madurase Ya he pasado de volar al ras a evitar que me arrasen Desde pequeño me juré que pasase lo que pasase Cuando fuese grande no habría nadie que me pisase Y con dos huevos lo he cumplido, veo en que me he convertido Y hoy soy la suma de todo lo que he vivido Qué cosas tiene el destino y qué jodido fue el camino Pero qué bonito es, pese a todo lo que ha dolido Porque yo siempre he sabido que esto me iba a doler La música te lo da todo y te lo quita placer Pero siempre tuve claro que si vuelvo a nacer Daría todo por vivir la misma vida otra vez Yo hoy me despido Wow Muy bueno Realmente hasta ahora impresionante la letra Volvería a tener esta vida otra vez Qué loco, ¿no? Uno, no sé, nunca me puse a pensar Si volvería a tener la misma vida que hoy día tengo, ¿no? No sé Estaría bueno Está bueno porque uno aprende, ¿no? Pero también está Estaría, no sé Es muy complicado, chicos Porque estaría bueno también aprender A ver Si volvés a nacer en otra vida Estaría bueno aprender en esa vida que naciste, ¿no? Raro Pero, no, muy bueno Vierto, cubierto de recuerdos Que me invaden por dentro Que me transportan hace ya algún tiempo Y me encuentro viviendo tal vez mi mejor momento La vida pasa rápido y yo la disfruto lento Y ahora sí sé valorar esos instantes Aquellos que marchaban y yo no hacía nada por disfrutar antes Lo tuve que vivir y equivocarme Para así darme cuenta de que mientras lo intentas se te hace tarde Y en parte es culpa mía porque nunca quise verlo Mi tiempo se escapaba y no intentaba detenerlo Tuve que crecer para entenderlo Valioso que es el tiempo al lado de quien sí que sabe merecerlo Y yo hace tiempo que he perdido el miedo Yo ya nunca huyo Ya no dejo que mi ego me convierta en un capullo Y si me aceptas un consejo, aléjate del barullo La vida sabe mejor cuando te tragas el orgullo Perdonarnos y pedir perdón, olvidar los rencores Ayudarnos sin una razón, no mirar los errores Apoyarnos sin más condición que la de ser mejores Ahí está la educación que me dejaron mis mayores Y cuando mire hacia atrás para fijarme en lo que he hecho No me haré ningún reproche y estaré muy satisfecho Por haberos ayudado, por ser alguien de provecho Porque nunca lo he dudado, yo quería morir por esto Y si duele lo que canto, pues lo siento Quería que entendieses la de mierda que me comía por dentro Pero en el fondo me quedo contento Porque al final resulta que os he servido de ejemplo Y si duele lo que canto, lo lamento Quería que entendieses de dónde salían todos mis cimientos Pero en el fondo me quedo contento Porque al final resulta que os he ayudado a entenderlo No, 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 muy crack En un día lluvioso, ahí en el auto Wow, pensé que iba a cantar él Pero no Dante, como siempre, es increíble Tema que saca, tema que la rompe Y nos deja un gran mensaje Ayudar sin razón, sin esperar nada a cambio Hacerlo de corazón porque te nace No mirar los errores, no juzgar a los demás Porque todos somos humanos Y todos vamos a cometer errores siempre Nadie es mejor que nadie, ni perfecto Realmente un tema súper increíble Ya veo ahí alguno que pasó con el auto Ey, mi auto salió en el video No tengo más nada que decir Esperemos al otro tema que vaya a sacar Y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vida Bye Bye